Más veces ha tocado la pelota, ¿no? Mirá que pelota buena puso, larga para que la vaya a buscar Cerro. Ahí lo tiene Cerro. ¡Penal! ¡Penal para Racing! ¡Cayó Cerro! ¡Qué pelota metió Lolo Bárbara! ¡Estupenda, fantástica! ¡Penal para Racing! No reclama Pellerano, ni ningún jugador de Vélez. Ahora se ha acercado Cubero el capitán. Decíamos que el jugador que más veces ha tocado la pelota aparte el pelotazo, se desprende Cerro y hay mano del hombre de Vélez, es Pellerano. Otra vez, sí. Clarito el penal, no admite discusión. Caído el mediocampista que sorprendió. En lugar de Bowie Milito apareció Cerro. No es común, no es frecuente verlo en ese lugar.